La vida es una justicia La vida es una injusticia Captando un ejemplo muy claro Unos tienen diez guitarras Y otros quedaron Sin manos Unos poseen cien llaves Otros se mueren De frío Unos festejan Los quince años Otros perdieron Sus niños No se extiende en su mano Otros le apagan El cigarro Unos posando a fiel firme Otros habitando Tirados Unos derrochan salud Otros siguen Asilados La vida es una injusticia Donde Donde el calesitero Hace ganar la sortija Quien Quien Cuenta Cuenta Más Dinero Es un momento Es un momento Es un momento La vida La vida es una injusticia Un desbalance De afecto De afecto Unos en cunita de oro Otro Otros llantos Otros llantos Sempiternos La vida es un alter ego Que nunca reconocemos O esa sirena sonada Que solo se oye ausentada Que se oye siempre ausentada La vida es una injusticia La vida es una injusticia Cocina el bien con malicia Premia con premio Otro premio Que invisibiliza Genio Pasar de no sentir nada Pasar de no sentir nada A un dolor exagerado De ir construyendo un proyecto De afecto A sentirse Eyectado Eyectado Es una cruel Pesadilla Pesadilla Que se repite a un despierto Es más de lo que ya basta Y menos de lo que falta Es un pronóstico falso Es un pronóstico falso Es un balance alterado En el que se es acredor De un futuro hipotecado La vida es una injusticia La vida es una injusticia Con los demás O un abismo O un abismo Pasar de andar Por planicies Por planicies A murallones Y abismos Por planicies Buscar en invierno Buscar en invierno Al sol Y en el verano Y en el verano La luna Y que repiquen mosquitos Y la aurora Queda trunca Sé que en el mundo Sé que en el mundo Hay uno solo Y que está mal repartido Quien negó el ingreso Al circo Hoy anda en carpa Y oxígeno La vida es un alter ego Que nunca reconocemos O esa sirena sonar Que solo se oye Ausentada Que se oye siempre Ausentada 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 Mientras va dando vueltas Mientras va dando vueltas Mientras va dando vueltas Gracias por ver el video.